Saludos, mi nombre es Andrés y soy asesor técnico de Tecnotalleres. El día de hoy vamos a presentar nuestro analizador de gases GasBoard 5020. Nuestro analizador de gases GasBoard 5020 nos ayuda al tecnomecánico dejar tanto vehículos como motos a punto. Esto nos va a llevar a que los vehículos en el momento de hacer el tecnomecánico pasen la prueba, ya que previamente habíamos hecho los ajustes tanto de gases como de oxígeno en la mezcla. Nuestro analizador de gases es muy robusto, ya que viene lámina de hierro para evitar el deterioro en los talleres, ya que muchas veces nosotros tenemos las manos engrasadas con gasolina o demás, y eso nos va a ayudar a que el equipo nos perdure más. Nuestro analizador de gases GasBoard 5020 viene con su respectiva certificación de fábrica, viene con su manual, totalmente en español, una manguera de 5 metros, 5 filtros de papel encapsulado, su respectivo cable de poder, su cable RC232 para configuraciones y actualizaciones, y su respectiva sonda de muestreo. Nuestro equipo es muy robusto, viene lámina, la cual no va a ser corrosiva en el momento de que utilicemos gasolina, aceites y demás componentes que de pronto tengamos en un taller. Tiene un soporte para transportar nuestro equipo, viene con una impresora, la cual nos va a ayudar en el momento de obtener los resultados de puesta a punto, cómo llegó el vehículo, cómo llegó la moto y cómo va a salir para así presentarles al cliente final la mejora que se le hizo a su vehículo. Esto es una trampa de agua, la cual nos va a ayudar a captar toda el agua que venga de los exhaustos. Es el drenado, es el punto cero que conjunto a un filtro de carbón activo, nos va a ayudar a comparar el oxígeno ambiente con el oxígeno del equipo. Un puerto RS-232 para actualización, un puerto reservado de fábrica, un puerto para conexión de sonda de temperatura y el sensor captador de RPM y su respectivo cliente de poder. Adicionalmente a esto y algo que es muy importante en el momento de hacer las tomas es nuestra trampa de agua. Muchas veces muchos vehículos llegan botando agua por el escape, esto va a la unidad sensora y nos puede afectar tanto la garantía como el funcionamiento del equipo. Internamente trae un filtro de papel encapsulado, lo cual nos va a captar todas las partículas húmedas para que tengamos una buena lectura. Trae su fuente de poder y se conecta directamente a 110. Nuestro equipo lee monóxido de carbono, dióxido de carbono, lambda, la temperatura, RPM, el AFR, el oxígeno y los hidrocarburos que nos lo muestra en partes por millón. También tenemos nuestros botones para navegar sobre nuestro menú, el cual nos va a servir para bajar y subir, izquierda y derecha, cancelar o aceptar. Tenemos nuestro menú, el cual está reservado para hacer todo lo pertinente con calibraciones y configuración de fecha y hora. Como accesorio opcional, tenemos nuestro captador de RPM, el cual nos sirve para comparar las revoluciones de nuestro vehículo y de nuestras motos respecto al equipo ya que está calibrado. Esto nos sirve pues obviamente para poner puesta a punto las revoluciones de ambos vehículos, tanto de motos como de carros, ya sea a gasolina o dos tiempos o cuatro tiempos. Ya que mediante esta botonera podemos cambiar el número de los cilindros que tiene nuestro vehículo. Tenemos el captador de RPM, mediante este botón vamos a navegar por el número de pistones que tiene el vehículo. Tenemos hasta ocho opciones, o sea hasta ocho pistones. Adicionalmente a eso tiene un cable RS232 de comunicación, el cual nos va a ayudar con el analizador de gases a ver tanto las RPM en este equipo como en el analizador de gases ya que nos sirve de muestreo. Tiene su sonda o sensor captador de RPM magnético, el cual en cualquier parte que sea metálica se va a adherir a este. Su manual de usuario, el cual nos va a explicar cómo es el funcionamiento del captador de RPM y así saber o tener en óptimas condiciones el conocimiento para el funcionamiento de él. Como bien indicamos tenemos unos botones los cuales nos va a ayudar a navegar sobre nuestro menú, ¿cierto? Con este primer botón vamos a mover hacia arriba y hacia abajo. Segundo botón, izquierda y derecha. Tercer botón de cancelar. Y este que parece un símbolo de actualizar es para aceptar. Si le damos en este momento, ya que lo tenemos en medida, el equipo se va a preparar para tomar la medida en tiempo real. Va a ser un cero. Cero lo que hace es sacar todas las partículas de humo o de hojín que tiene el equipo y dejarlo a su estado cero. Esto quiere decir que va a quedar óptimo para la muestra. Él se demora aproximadamente 38 segundos en hacer esta prueba para el momento de que vayamos a hacer el análisis de gases nuestras motos o nuestros carros. Pues tengo el mejor análisis de nuestros gases y así corregir, si hay que corregir. En este momento tenemos dióxido, monóxido, lambda y demás valores en cero, puesto que no tenemos un vehículo para hacer el muestreo. Una vez hayamos hecho el análisis, podemos imprimir nuestra impresora como inicialmente lo mostramos. Vamos con el botón de aceptar, imprimir. Nos va a mostrar los valores que hay en el momento. Nos va a decir con qué botón imprimir o en caso de que queramos tomar otras pruebas, lo podamos hacer. Vamos a imprimir y él automáticamente, pues por medio de la impresora nos va a imprimir los datos ya obtenidos. En este momento vamos a ingresar los botones, como bien lo indicamos, hacia el menú. El menú es donde nos dice conjunto. Vamos a darle a aceptar. La clave, como en el menú lo dice, inicialmente son los primeros nueve. Una vez ingresemos al menú, nos va a dejar ver la parametrización, el ciclo de cero, la calibración, punto de medias y diagnóstico. Aquí mismo podemos cambiar nuestra fecha y hora, nuestra clave, para una vez nosotros recibamos el equipo, ya que digamos esta clave, que solamente el dueño o la persona que lo vaya a manejar, pues la tenga y así no vayan a alterar de pronto algún parámetro respecto al equipo. En los parámetros vamos a encontrar luz de fondo, contraseña, fecha, valor negativo e idioma. En la luz de fondo hay que recordar que nuestra pantalla es iluminada. Eso nos va a servir para en los talleres o servitecas que sean de poca luminosidad, no nos vaya a afectar, pues que no podamos ver los valores. Podemos apagarla, podemos tenerla un 5%, un 10%, un 30%, un 60% o totalmente encendida durante un lazo de tiempo. En la contraseña, como bien lo indicamos anteriormente, vamos a cambiarla en dado caso que la queremos cambiar. Valores de fábrica siempre son los 4, 9, la fecha y la hora de que estamos el día de hoy. Valores negativos, los cuales vienen desde fábrica como desactivados. Y el idioma, ya que lo tenemos en español e inglés, para las personas que lo quieran tener en los diferentes idiomas que tiene el equipo. El ciclo de cero, la calibración, esta calibración inicialmente viene desde fábrica con unos parámetros adicionales. Acá en nuestra empresa, nosotros siempre optamos por enviar el equipo calibrado con parámetros que nos envía a fábrica y así que vaya óptimo al cliente final y no tenga problemas a la hora de hacer el muestreo, conjunto de medidas y el diagnóstico. Como pudimos observar, ya vimos las características y la robustez de nuestro equipo, con sus accesorios de fábrica, para el buen funcionamiento del equipo, su accesorio opcional, para así darle al cliente la mejor función, el mejor trabajo y la mejor respuesta. Recuerda que estamos en las principales ciudades. Por favor, deja tus comentarios respecto a qué te pareció el equipo y síguenos en nuestras redes.